Buenas a todos, hoy os traigo un top 10 de una de mis bandas favoritas, que es Paramore. Por si no lo conocéis, Paramore es un grupo que empezó haciendo pop-punk. En sus dos primeros discos podemos notar ese sonido, que fueron el All We No We's Falling y el Riot. En el tercer disco ya empezaron un poco a tirar al rock alternativo, que se llamaba Brand New Ice. Y ya en el cuarto su auto titulado, Paramore, ya era totalmente un disco de rock alternativo al 100%. Y por último, en su último proyecto de hace pocos años, su Afterlauter, ya cambiaron totalmente la fórmula y fueron a un disco más de pop-rock, indie, dance, new wave... Bueno, una mezcla de géneros. Pero bueno, a pesar de todos los cambios, no debemos infravalorar ninguno de estos géneros, porque la música de Paramore es maravillosa. Mantiene en todos sus proyectos, han mantenido unas cotas de calidad altísimas. Y la verdad es que recomiendo todos y cada uno de sus discos. Decir que para hacer la selección he tenido en cuenta tanto su primer álbum, el All We No We's Falling, de 2005, el Riot, que es su segundo álbum, de 2007, el Brand New Ice, de 2009, el Paramore, de 2013, y luego su último disco, Afterlauter, del 2017, como también he tenido en cuenta el Singles Club, que no me acuerdo qué año era, va a ser el 2011. Luego también he tenido su disco no oficial, que es el Sides B, que recoge todas las caras B de los discos, así como covers, singles, bueno, singles sueltos y demás. Y luego también decir que he tenido en cuenta la canción, que es un single que no ha aparecido en ninguno de estos álbumes, que es el Monster. Dada esta eterna introducción, decir que no va a ser como en el de Pip, que había voz en off para explicar el tema de los amplios y tal, porque aquí son canciones totalmente originales, así que voy a salir yo todo el rato, así que bueno, espero que os guste mi selección. Vamos con el puesto número 10, que es este, Where the Lines Overlap, que pertenece al tercer álbum de estudio, Brand New Wise, y que fue producido por Rob Cavallo, conocido por haber producido a bandas como Green Day o My Chemical Romance, y fue escrito por Hailey Williams, que es la cantante, y en el que en su momento era el guitarrista Josh Farrow. Nadie tiene tanta suerte como nosotros, no hemos llegado al final, pero ya somos los ganadores. Eso es lo que dice el estribillo de esta canción, que posiblemente sea de los más motivadores que tienen de toda su discografía. Al hacer esta selección he estado dudando entre esta, que le tengo bastante cariño, la verdad, pero también he pensado en Uncle Barrett de El Paramore, que también es una canción súper motivadora, pero bueno, al final supongo que por diversos motivos que ahora os voy a ir explicando, he preferido quedarme con esta. Supongo que si nos basamos en el ritmo, he elegido este tema en vez de el de Enkel Barrett, más que nada por la fuerza que tiene la voz de Hailey en esta canción, también la melodía que se hace con la guitarra, que es muy potente junto a esa batería de Zach Farrow, que también lleva un acompañamiento muy fuerte, muy potente también, y hacen que sea un tema con mucha fuerza y muy motivador. Y la letra trata sobre los sentimientos reprimidos que tenían entre los distintos miembros de la banda, que casi les llevan a su disolución, y cómo al final consiguieron solucionarlos y intentar estar todos unidos para poder llevar adelante a la banda. Me gusta mucho el mensaje que da esta canción, porque sea algo así como que tenemos que dejar de lado todo el mundo nuestras diferencias e intentar llevarnos todos mejor y no estar metiendo mierda entre nosotros, más o menos. Pasamos a Grow Up, que pertenece al cuarto disco de estudio, que es Setilu Tool, a igual que el nombre del grupo, Paramore, y que está producido por Justin Medal Johnson, que ha producido a bandas como Beck o Nine Inch Nails, junto al que ahora mismo es guitarrista y teclado, también era, que es Taylor York. Y luego la canción está escrita por Hayley Williams y Taylor York. Esta me pasa un poco como la anterior, que desprende mucho buen rollo y me encanta el ritmo de la canción, sobre todo en esta, con el sintetizador que escuchamos, que va en perfecta armonía con la batería y la guitarra y todo, y bueno, hace un ritmo muy alegre y muy motivador. En cuanto a la letra, trata sobre un poco una persona que se comporta con su... que tiene sus principios, que tiene su propia forma de ser, que no se basa en lo que... no se deja llevar por otro grupo de gente o por, yo que sé, alguna moda en general o lo que sea, y vive su vida de la forma que a él le parece. Está basado en una experiencia personal de cuando la cantante quería ser... bueno, decidió ser artista y mucha gente le criticaba por ello porque le decían que por qué quería ser eso y no quería ser como las demás chicas. Y entonces, pues, se le ocurrió escribir esta canción. Considero que da un mensaje muy interesante que seguro que mucha gente se ha dado por identificada en un momento u otro. Vamos ahora con posiblemente unas canciones más famosas y también más queridas del grupo, que es este Playing God, que está producida por Rob Cavallo y escrita por Taylor York, Josh Farrow y Hayley Williams y que pertenece a su tercer álbum de estudio, Brand New Eyes. Y sin duda, si hablamos de la parte instrumental, aquí lo que más destacaría es el estribillo, que la voz tiene una fuerza y una agresividad muy marcadas, pero también destacaríamos los cambios de tono en las distintas partes de la canción en cuanto a la voz y también la fuerza que tienen tanto la batería como las propias guitarras y los cambios de ritmo que tienen y todo, hacen que sea una de las canciones posiblemente, en cuanto al ámbito de la producción, mejor elaboradas. En cuanto a letra, me he dado cuenta, se parece un poco a Grow Up, pero quizá con un tono más agresivo. Decir como curiosidad que la letra surgió gracias a que varios grupos cristianos criticaron la forma en expresarse a Paramore como grupo, ya que muchos de sus miembros son reconocidamente cristianos, pero que, aún siendo una canción religiosa, no se queda en el ámbito religioso, sino que el significado de la canción intenta abarcar el máximo espectro de público. Si profundizamos un poco más en el significado, como he dicho, como tiene un espectro más amplio, sería algo así como que la letra habla sobre gente que se dedica a señalarte y a decirte lo que debes de hacer hasta el punto de querer controlar tu vida y cómo a pesar de querer controlarte no saben mirar sobre ellos mismos, saben mirar sobre sus propias vidas para poder avanzar. Pasamos de uno de los temas más famosos a quizás uno de los más desconocidos o sí, en mi opinión, de los más infravalorados, que es este In The Morning, que pertenece a un recopilatorio de singles que salió entre el Riot y el Brand New Ice, segundo y tercer álbum, que se llama Singles Club y que está totalmente autoproducido. En lo que más destaca en cuanto a la parte instrumental sería un poco la atmósfera, así como triste, lúgubre y tal, que consigue crear y que consigue cada uno de los instrumentos brille con una luz propia y hace que el tema a nivel de instrumentos sea maravilloso. En cuanto a la letra de la canción, yo diría que estas son las más complejas de Paramore, ya que sería algo así como que nos insta a dejar morir una parte de nosotros que nos estaba haciendo sufrir y volver con algo totalmente renovado, dejando atrás todo lo que haya pasado anteriormente. Realmente se podrían sacar varios significados si ahondamos en cada uno de los versos de la canción, pero bueno, yo considero que este es el más acertado. Y vamos con el puesto 6, que es este Miss Guided Ghost, que está producida por Rob Cavallo y está escrita por Josh Farro, Taylor York y Hailey Williams. Es una de las pocas baladas que tiene la banda y a la vez una de las pocas y de las maravillosas baladas que tiene la banda. Que bueno, si nos fijamos en la parte instrumental, son dos guitarras donde a la hora de grabar el sonido se ha hecho a propósito que se note mucho el trasteo un poco para dar ese ambiente un poco más oscuro, más triste y que va todo en perfecta armonía también con la batería, el bajo y bueno, por supuesto, la voz que al ser una canción así más lenta brilla mucho más la voz, por decirlo así de alguna forma. Es una canción también bastante compleja en cuanto a la letra y un poco difícil de explicar, pero sería un poco como habla como de los errores que podemos llegar a cometer en la vida de los cuales debemos aprender de ellos y nos da fuerzas para avanzar. Vamos en este quinto puesto con Hard Times que como vais a poder ver en esta selección habrá varias canciones de su último disco el After Slaughter que ya por resumir así un poco en cuanto a la producción está todo producido por Justin Medall-Johnson y esta canción en concreto está escrita por Taylor York y por Hailey Williams, bueno, como ya veréis la mayoría de canciones de este álbum. Decir que fue el primer single que dio a luz de su último álbum el After Slaughter y con un cambio de estilo totalmente renovado que a algunos gustó a otros no tantos pero que yo considero que les sentó de maravilla. Y eso en esta canción como en casi todas las canciones del último álbum pasaron del pop-punk de los primeros discos a luego pasar al rock alternativo del cuarto disco sobre todo a este que es un estilo así entre indie y pop mezclado con el dance y new wave típico de los 80 donde por supuesto la instrumental destacaríamos pues eso riffs de guitarra muy propios del rock y el pop de los 80 con una batería también muy ochentera y con unos cambios de tono así también muy muy parecido todo una estética a esa época y que tiene así como da como un muy buen rollo como las típicas canciones de dance de la época y tal que son así muy muy de salir de fiesta y tal pues eso sería más o menos en cuanto a la instrumental lo que intenta expresar hard times pero aquí sin duda es lo lo interesante y lo sorprendente es lo el contraste que hace la letra porque es absolutamente todo lo contrario de que es la instrumental mientras la instrumental es algo súper animado la letra es justamente todo lo contrario la letra posiblemente sea una de las mejores formas de explicar qué se siente cuando está sumido en un estado depresivo y utiliza muchas metáforas para intentar explicar los diversos sentimientos que puede llegar a tener y en este caso es una historia propia de la cantante que nos intenta explicar un poco qué sentía cuando estuvo en ese estado durante ese tiempo en concreto yo creo que bueno hicieron este contraste de una instrumental súper feliz a una letra súper depresiva porque querían buscar un poco esa mezcla para intentar expresar algo como por muy mal que hayas estado siempre se puede salir adelante si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo sígueme en mis redes sociales instagram punto com barra yeky y también en twitter punto com barra yeky y y luego telegram para no perderte ninguna de las novedades del canal entre otras noticias t punto me barra yeky y y y por último patrocinados del canal barbareravinyls.com tu tienda de vinilos y cds novedades del canal